Buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian, pertenezco a la empresa de Vinex, y bueno, espero que si hay un premio al nombre más largo de ponencia, que me lo vayan poniendo por un ladito, por favor. En principio el nombre no lo elegí yo, pero me pareció un poco gracioso la longitud que le puso al compañero y decidí acogerlo. Entonces, en mi presentación de cómo una empresa en expansión en Miami Scala en su negocio gestionando múltiples tiendas Shopify con Odoo, vamos un poco a presentar nuestras experiencias a la hora de implantar una empresa de Estados Unidos, de acuerdo, fue nuestro primer contacto con lo que viene siendo el mercado, y un poco para comentarles eso, las conexiones que tuvimos que hacer con sus tiendas de Shopify que tenían actualmente corriendo, con bastante volumen de venta, entonces vamos un poquito a comentar estos cinco puntos, de acuerdo, un poco primero presentarles el contexto inicial, cómo se presentaba la empresa, qué procesos tenía corriendo actualmente, y después nuestros objetivos propuestos, las estrategias que hemos adoptado para cada una de estas partes, y por último el impacto que tuvo en esa empresa, la implantación, más una proyección futura que sería una especie de roadmap de las mejoras a implantar. Entonces, comenzando por el principio, un poco el contexto del e-commerce, vale, en Estados Unidos, como sabemos que hay un montón de gente, todos son muy emprendedores, en Estados Unidos el que no tiene una empresa tiene tres, pues siempre la opción de optar por un e-commerce suele ser muy, digamos que es muy atractivo, tú coges, entras en tu Shopify, te creas una cuenta, metes un par de productos e incluso te permite la posibilidad de ni siquiera gestionarlo por ti mismo, tú puedes hacer un poco de reselling, vale, entonces es una forma en la que las empresas suelen, sobre todo, yo donde hemos visto en Estados Unidos, vale, donde suelen empezar sus negocios en un e-commerce. Entonces, esta empresa en concreto tenía tres tiendas montadas con Shopify, simplemente le hemos conectado una más a su sistema y contaban con un alto posicionamiento, tenían también un equipo de marketing bastante entrenado a lo que viene siendo la plataforma, ¿de acuerdo? Más la asistencia al cliente, que también era una asistencia al cliente que estaba subcontratada, que sabía perfectamente de Shopify cómo manejar todo el tema de refunds, comunicaciones, etc. Después, por la parte de las entregas, utilizaban anteriormente ShipStation, que no es más que un módulo dentro de Shopify, que es la parte de coger lo que viene siendo su venta, le añadían información del tipo si ha sido entregado, si no, le ponía el estado de entrega y además, basándose en ciertas reglas, eran capaces de saber a qué proveedor de envío debería coger, ¿vale? Dependiendo de localizaciones, etc., pues ha sido un poquito de ese filtrado por reglas. Pues para la parte de contabilidad, lo que usaban es QuickBooks, que es lo más similar aquí a Contasimple. Allí en Estados Unidos, cada empresa que se monta, se pone el QuickBooks, se pone un e-commerce y a funcionar el día siguiente. Y bueno, si nos ponemos a lo más básico, es lo más parecido a Contasimple que podríamos ver. Después, vale, para la parte de fabricación. Esta empresa sí que realizaba la fabricación de su producto por sí misma, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no tienes más herramientas que el Shopify y ya, cuando tú tienes, te entraste en tus ventas, tú sabes la demanda que tienes de los productos y sabes qué es lo que necesitas para sacarlo adelante el día, ellos lo que hacían principalmente es coger la plataforma de ShipStation, que le desglosa toda esa demanda que necesitan sacar, y en una hoja de Excel, básicamente lo que era por cada producto, la demanda que necesitaban en ese día producir para sacar las órdenes que tenían pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué problemas causa esta aproximación? Pues que no tiene en cuenta ni su inventario actual, ellos además producían un poco para llenar su stock, pero claro, si tenemos en cuenta, por ejemplo, un producto de baja velocidad, podríamos suponer que si un producto que tiene pocas cantidades demandadas en el día, nosotros ya tenemos en el rack y sabemos que es un producto que no se mueve mucho porque tengo la necesidad de fabricar otros 60 ahora mismo. Eso además, reduciendo los tiempos, o sea, aumentando los tiempos de fabricación, porque ya estamos poniendo prioridades a productos que tienen menos movimientos sobre los que sí lo tienen. Y bueno, este era un poquito el jaleo principal que tenían, que como no lo llevaban ningún control, pues esto es lo que más le queríamos ayudar implantando Odoo. Entonces, este es el panorama que nos encontramos y obviamente todo implantador lo que quiere hacer es... y hacer... y ya está. Y que vaya todo por Odoo, tanto e-commerce, la contabilidad, inventario, almacenes y todo integrado en una plataforma que conocemos, sabemos cómo funciona y es todo genial. ¿Qué pasa? Pues pasó esto. Es un... se llegaba a ciertos... se podría decir, un poquito de forcejeo, dilemas por todos lados y al final seguimos nosotros y mira, te mantenemos tus tiendas en Shopify porque es muy complicado darle tanto giro a un negocio que además ya tenía mucho recorrido, ¿de acuerdo? Llevaban... bueno, como les comentaba, entre las cuatro tiendas que tenían, tenían unos pedidos aproximados diarios de 3.000, o sea, 3.000 pedidos al día. Entonces, bueno, cedimos y dijimos, vale, pues tus tiendas, te vamos a construir un conector para traernos esos pedidos a Odoo, con todo lo que conlleva. Entonces, primera pregunta que nos hicimos fue la clásica de Community Enterprise. Nosotros seguimos valorando, ¿no? La posibilidad de ver cuál de las dos opciones es mejor, sobre todo en un mercado en el que no estamos acostumbrados, que el pensamiento es distinto, ¿vale? En muchos aspectos. Entonces, si nos pasamos, yo sé que hay muchas otras diferencias, ¿vale? Pero he centrado un poco los puntos que fueron como críticos, por así decirlo, en esta implantación en concreto. Entonces, ahí principalmente separé Community por la parte gratuita, los usuarios, el soporte comunitario, el asegurarnos que todos los módulos de la OCA han sido testeados en un entorno Community, pero no estamos seguros de al 100% de que todos cumplan en el entorno de Enterprise. Está claro que hay algunos que sí te lo especifican, mira, esto no es compatible con Enterprise, etcétera, pero siempre está bien estar y sobreseguro, ¿no? Después, por la parte de Enterprise, tenemos el primero, que es súper importante, que es la conexión con los bancos, ¿de acuerdo? Nosotros, ahora mismo, el equipo está trabajando en un conector, heredando del importador de los statement de la OCA, y estamos trabajando para cubrir esa necesidad que actualmente la comunidad no tiene, ¿vale? Sobre todo es un mercado que estamos entrando ahora bastante fuerte y que creemos que hay muchas oportunidades. Y después, bueno, las otras dos realmente son un poco, son interesantes, ¿no? La aplicación móvil, la aplicación integrada en Odoo de los stock barcodes. Y bueno, realmente uno le da muchas vueltas, lo hablamos, se debate para arriba o para abajo, pero la conexión para los bancos, una empresa en la que queremos ponerle la contabilidad, que se quite QuickBooks de encima y que todo lo tenga integrado, todo lo posible al menos, en el sistema que nosotros manejamos, pues al final tuvimos que optar por la opción de Enter. Entonces, tenemos un poco los tres puntos principales a tratar cuando hacemos una implantación, depende un poco de, por así decirlo, la escalabilidad que le queramos hacer. Sabemos que Odoo al fin y al cabo es, a la hora de implantar la herramienta más, el RP más, así que permite, da una posibilidad de escalar más progresivamente, no todo o nada como otros RPs que conocemos. Entonces tenemos los tres puntos a tratar. Para la, en primer lugar, tenemos la parte de las ventas. Entonces aquí entra un poco la parte del conector, ¿de acuerdo? Es cierto que un conector tiene sus pros, que es un poco al fin y al cabo lo que he comentado, ellos ya tenían mucho recorrido con la plataforma, tenían sus contratas de personal para asistir a los clientes, etc. Pero también tiene bastantes contras, que si al fin y al cabo es un conector, no es tiempo real, no es el mismo entorno. Entonces un delay de un minuto puede ser la diferencia entre que llamó el cliente a asistencia y le hicieron un refund por lo que sea y ese pedido justo está saliendo, que nos ha pasado un par de veces. Entonces, son otras de los conectores, ¿de acuerdo? Un poco después de la actualización de la API. Esto en principio creo que ya lo habló Pedro Baez en su momento, en una de las charlitas que tuvimos por aquí, pero tenemos eso, nos cambian la API, algún valor se modifica, lo que sea, pues ya hay que volver a mantenerlo y hicimos mantenimiento forzado. No se adapta a ti, tú te tienes que adaptar a ello. Más el, y por último, los errores generados por casuísticas no contempladas. Va bastante atado al cambio de la API, ¿vale? Pero el propio Shopify a veces permite cosas que Odoo no. Vease, tiene estados como vaciar pedidos, lo deja como void, y eso Odoo no lo entiende bien. Es una especie de etapa en la que no está ni creado ni sí, está como en el limbo hasta que se confirmen la parte del pago, incluso permite meter extensiones, que es un, son muy potentes, pero al fin y al cabo son plugins. Me recuerda un poco al App Store de Odoo, pero un poco más controlado, se podría decir. Entonces, cuando llega la persona de Shopify, dice, ah, vale, este plugin que permite al cliente decir, vale, pues tiene una hora para añadir productos nuevos con un cierto descuento, pues él dice, ah, vale, perfecto, esto me va a subir las ventas. Voy a vender más. Y bueno, nos ha pasado un par de veces que la comunicación también es muy importante, sobre todo con los conectores y los clientes, ¿vale? Una vez tú pones un conector a una tienda, a un e-commerce externo, lo más importante es dar a entender al cliente que antes de hacer nada en su tienda, tiene que pasar por ti. Porque tú estás manteniendo esa conexión. Cualquier cosa que ellos cambien, bueno, a ver, ciertas cosas, ¿no? Están las partes del front, que son visuales que no deberían incluir, pero todo cambio en parámetros, configuraciones, etcétera, deberían notificarnos, ¿vale? Difícil. Fue bastante difícil a día de hoy. Seguimos teniendo que corregir partes del código, algún bug que aparece y, bueno, un jaleo con los conectores, como siempre. Bueno. Después ya entramos un poco más en lo que nos gusta, ¿no? Que es más los procesos que conocemos, el implantar como tal. Y vemos la parte de la fabricación. Entonces, en la fabricación teníamos tres desafíos principales. Uno de ellos es la parte de las reservas de componentes, la fabricación en dos pasos desvinculadas y las reglas de reabastecimiento. Voy a explicar un poco brevemente cada uno. Esto, los compañeros de ForgeFlow presentaron un módulo que está muy bueno, que es para solucionar este tipo de cosas, ¿vale? En su momento no estaba, pero ya ahora ya tengo la tereita de echarle un análisis a ver si lo podemos integrar todo. Entonces, se nos presentaba esta casuística en la parte del almacén donde ellos recogían esos materiales, ¿de acuerdo? Bueno, creo que lo comenté que eran dos pasos, pero fabricación. Primero cogemos los materiales, hacemos el albarán y después pasamos a hacer el manufacturer como tal. La fabricación, perdón. ¿Vale? Entonces, para solucionar este tema, en vez de aplicar más desarrollo, porque ya estaba bastante sobrecargado con la parte del conector, etcétera, encontramos una solución que para algunos no es lo correcto, para mí no es lo correcto, pero soluciono en el momento, que es si tú pones una localización como hija de input, te aparece como parte del stock de ese producto, pero no permite la reserva de él. Esto soluciona eso. Problemas de localización en las que son inalcanzables, o tú no quieres que Odu haga reserva sobre ella, y ya después internamente con algunas reglas creamos los movimientos de esas localizaciones a las localizaciones correctas, ¿de acuerdo? Entonces, para la fabricación en dos pasos desvinculados, normalmente cuando nosotros fabricamos, la idea por lo general es ir al sitio, coger el producto y lo dejas en una especie de sitio intermedio, ¿no? Una localización intermedia, sí. Entonces, cuando llega la otra persona, vamos a suponer que en este caso son, tenemos dos actuadores, ¿verdad? La otra persona llega a la zona y en principio no sé que venga con códigos de serie, no le importa mucho dónde está el producto, sino que el producto esté. Entonces, si hay que, para fabricar cualquier tipo de cosas necesitan, no sé, dos unidades de madera, a él le da igual que hayan siete, ocho, nueve, va a coger de las nueve que haya dos. En este caso era mucho más complicado porque al coger los componentes ellos lo gestionaban poniendo en una especie de caja, que es la que aparece aquí en la imagen, nosotros lo llamamos allí tray, de plástico, con los componentes dentro y entonces ellos lo movían en unos carros hacia la zona de fabricación. Claro, una vez, nosotros sabemos cómo funciona Dood, sabemos que cuando ellos lo mueven a los carros, nosotros podemos poner la ubicación intermedia, moverlo y después desde la otra ubicación, cómo sabemos qué fabricación está enlazada a esa caja. O sea, surgieron varias opciones, ¿vale? Una de ellas era imprimir algún tipo de papel que pudieras poner dentro de la caja y reenlazaras con la fabricación a posteriori, pero intentamos optar por una opción sin papel, ¿de acuerdo? Porque sabemos que al final el papel no es un gasto innecesario, al fin y al cabo, más el proceso de ponerlo en la caja, a lo mejor se mueve, se vuela el papel, ya eso se perdió. Lo que hicimos fue, cada una de estas cajas las volvimos una localización, de manera que al hacer el movimiento de los materiales en la ubicación, origen de la fabricación, aparecía ese único identificador. De manera que en la fabricación, en el listado que aparece, cambiamos un poco lo que viene siendo el search bar, la barra de búsqueda, y ahora en vez de buscar por el nombre de la fabricación, buscaba por esta localización. De manera que era algo único y que era bastante a prueba de bala, ¿de acuerdo? Así un poco fue como lo resolvimos. Después teníamos la parte de las reglas de reabastecimiento. Como comentábamos al principio, ellos, para hacer sus entregas, lo único que hacían era sacar la demanda, fabricarla y enviarla, ¿de acuerdo? Al crearle reglas de reabastecimiento con la aplicación de inventario, conseguimos que ya no esté basado en solo la demanda, sino que tenga en cuenta todo lo que viene siendo el inventario. Además, para ello fabricar, era muy importante que las fabricaciones, sabemos cómo funciona el multiplicador, ¿verdad? Si nosotros le ponen un multiplicador de 30 y necesitamos 40 por la regla de reabastecimiento, se nos redondea a 60. Ellos hacían las fabricaciones siguiendo esta lógica del multiplicador, pero necesitaban que las fabricaciones estuvieran separadas por este multiplicador. Entonces hicimos un pequeño desarrollo, que lo estoy maquillando un poquito todavía y a ver si lo subimos a la comunidad para abrirlo. Después ya pasaríamos un poco al impacto, ¿verdad? Hemos logrado que una empresa en Estados Unidos, con todo lo que conlleva, la distancia, la mentalidad, el idioma, ahora mismo tiene una gestión de stock bastante buena, de no tener nada, tener Odoo es un salto increíble. Después la optimización de la fabricación, como ya se ha comentado, que al principio era papel, no tenían en cuenta ningún tipo de stock, ni nada por el estilo. Y por último, ahora sabemos que están en Odoo, y una vez tú empiezas en Odoo es todo a mejor, a escalable, añadir más funcionalidades, cualquier cosa que salga. Entonces, por ahora están contentos, siguen trabajando con nosotros, lo cual es algo siempre positivo. Y por último, un poco la proyección futura del proyecto, ¿de acuerdo? Como comenté al principio, el único motivo por el que al final nos decantamos por Enterprise en este proyecto es por esta conexión con los bancos. El roadmap nuestro personal es conseguir esa conexión con los bancos estadounidenses y una vez la tengamos, pasaremos este proyecto a Community porque hay muchas cosas que tenemos pendientes de, que son dependientes de creación de usuarios, ¿vale? Hay muchas cosas como el control, la seguridad, que tú necesitas un usuario para cada uno de tus empleados para saber quién lo hizo exactamente. A mí no me vale que empleado uno del área X lo hizo, necesito saber exactamente que fue fulanito o menganito. Entonces, este sería un poco la proyección futura. Y si tienen alguna duda, este es el momento. No, gracias.